Es que sale de la televisión Alexandra Fuentes efectivo este próximo 2 de septiembre. Ya la semana que viene. La semana que viene ya hay posibles sustitutas. Entre ellas se mencionan a Daniela Droz y por supuesto también a quien hemos tenido aquí en nuestra casita, a Teddy Romero. Pero les cuento, ¿qué está ahí atrás? Blackie, chapa acá. Este es, como decimos, la interioridad del chisme. Es que aparentemente Telemundo no quiere continuar desuniendo lo que son los partidos políticos. Pero te explico por qué. Porque obviamente Alexandra Fuentes, al ser la esposa del candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, al parecer hay otros partidos que, mira, no quieren aportar ni pautar en Telemundo y por eso quieren que Alexandra salga de la pantalla chica de Telemundo. Pero espérate, la cosa no se queda aquí, Pedro Juan, vecina. Al parecer todavía siguen probando, no hay nadie fijo porque ninguna de las chicas que todos conocemos que son completamente talentosas que han pasado por este espacio no le alcanza, no llega a los números que obtiene Alexandra. Señores, que son de 13, 14, 15 puntos y cuando estas presentadoras están allí haciendo su trabajo pues se quedan en unos 4, 5, 7 puntos y entonces es por eso que todavía están en la etapa de la evaluación para ver cuál va a ser la chica o el chico oficial que ocupe la silla de Alexandra Fuentes. Pero bendito sea si tienen a Susan Soltero ahí, ¿por qué no la ponen? Bueno, Pedro, pero tú sabes que Susan también es experta en otros temas.